Chicos, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Espero que hayan descansado en este feriado. Les felicito por todo el esfuerzo que ustedes están haciendo con sus actividades, con sus comentarios, que son muy, muy valiosos y muy importantes para que estas clases se desarrollen de mejor manera. ¿Sí? Este, bueno, les doy, como digo, la bienvenida esta semana a esta nueva unidad. ¿Sí? Este, les quiero comentar también que voy a analizar qué día, lamentablemente con ustedes solo tengo una hora de clase, no tengo seguidas, pero este, voy a tratar que este día martes, día de mañana, les voy a hacer una clasecita Zoom. ¿Sí? En la cual, pues, vamos a tratar de intercomunicarlos, a probar sobre todo, ¿sí? Para no pasarnos la hora de clase. Recuerden que son solo 40 minutos, tenemos que respetar el horario, no podemos tomarnos minutos de otras horas de clase. Sí, vamos a hacer una experiencia, un experimento, veamos cómo nos va este martes para realizar la clase virtual relacionado a la educación, a la ciudadanía, ¿sí? Les enviaré, por decir, como tengo el lunes y el martes con ustedes, ¿no? Entonces, el lunes enviaré así un video como este relacionado al tema, u otro video como normalmente les enviaba antes, en el cual les daré alguna disposición. También en Educai, pues, pondré cualquier actividad que sea relacionada previa a que tengamos nuestra clase virtual, en la cual nos veremos, hablaremos, ustedes me harán cualquier pregunta relacionada a los temas, cualquier dificultad que encuentren sobre alguna actividad a desarrollar o sobre el tema mismo que estamos tratando, ¿sí? Entonces, pues, ahora les doy, chicos, la bienvenida a esta nueva unidad en la cual analizaremos temas nuevos relacionados a esta materia, ¿sí? Bueno, les voy a compartir este tema nuevo, ¿sí? Y vamos a hablar sobre él. Por favor, pongan mucha atención, es muy, muy importante este tema, ya va a ver usted, ¿sí? Aquí tenemos principio de igualdad de oportunidades, que es el primer tema que vamos a tratar en esta nueva unidad, ¿sí? Ahí tiene usted esta imagen que he seleccionado, en la cual dice que todos somos iguales, ¿sí? El principio de igualdad es uno de los pilares fundamentales del democrático, ¿sí? ¿Qué son? Es... Este está basado en la idea, ¿sí? De una sociedad justa para que todas las personas tengamos las mismas oportunidades. Miren ustedes ahí la imagen. Tenemos hombres, mujeres, ¿sí? Ancianos, personas discapacitadas, como ven ahí, un señor que está en sillas de ruedas. Acá tenemos un señor de... de una religión diferente, ¿sí? Acá tenemos personas de la edad avanzada, se puede decir, ¿sí? Porque usted sabe que, lamentablemente, ya cuando tenemos una cierta edad, pues en nuestros trabajos ya no nos quieren recibir el hecho de que ya estamos ancianitos. Aquí tenemos una persona de color, sí, mujer, como digo, hombre, mire, ¿qué está pasando aquí? Como ve usted, esta mano solamente está escogiendo a un hombre, que es joven en este caso, que no tiene ninguna necesidad especial como está este señor aquí. Sí, es joven como usted ve, pero como está en la situación que está, pues no le están dando la oportunidad que este y todos quienes nos representan aquí en general necesitan, ¿sí? Bueno, usted sabe que la idea, como dije anteriormente, de una sociedad justa para que todos podamos acceder a los mismos niveles de bienestar social y sus derechos, ¿sí? Los mismos derechos para que no todos tengan, o porque todos tengamos, ¿sí? Las mismas, las mismas posibilidades, ¿sí? No otros grupos más que otros, ¿no? Siempre tratamos de que la sociedad sea justa. Es un poco complicado, guauas, ustedes saben perfectamente. Por más que se intenta hacer lo correcto, siempre hay situaciones que no nos permiten. Mira, tenemos aquí la igualdad de género, ¿sí? ¿Qué se trata de esto? Pues la igualdad de género es que tanto el hombre como la mujer tengamos las mismas posibilidades en lo laboral, en la situación de educación. Bueno, hoy en día, pues ya prácticamente hemos dado pasos agigantados desde tiempos antiguos que la mujer ha luchado por esta igualdad. Y de alguna manera se ha logrado un escalón más, ¿sí? Sobre esta igualdad. Aunque a pesar de todo, todavía nos falta cambiar esta actitud de rechazo hacia la mujer por el hecho de ser mujer. Tenemos también, para esto dice, para esto se establece el mecanismo que prohíbe la discriminación por raza, sexo, etnia, edad, religión o identidad sexual. Mire aquí la imagen, vemos una imagen en la cual se representa pues todo lo que está expuesto aquí en el texto. Y pues tenemos también la igualdad en la distribución de la riqueza. Mire usted esta imagen. Como las personas, lamentablemente, que somos una gran mayoría, los que más necesitamos, siempre estamos fuera. Y hay una persona o un grupo de personas en la cual va y, como ven en la imagen, se va llevando toda, toda la riqueza, ¿sí? Bueno, les voy a leer lo de nuestra Constitución acerca de la igualdad, ¿sí? Y dice que la Constitución de la República de 2008, además de reconocer a las personas el derecho a la igualdad formal en el artículo antes señalado en su artículo 11, numeral 2, establece que el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de sexo, identidad, de género, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. Habíamos analizado anteriormente con las imágenes la igualdad de género, ¿sí? Igualdad de género, tenemos la igualdad también para la educación, salud, trabajo y seguridad social, la igualdad de la distribución de la riqueza, como vimos en esta imagen, ¿sí? Ya, entonces chicos, ustedes van, han observado de acuerdo a estas imágenes la explicación breve que les he dado sobre este tema de principios de igualdad de oportunidades, ¿sí? Bien, estaremos hablando, como les dije, el día de mañana tendremos una clase de asunto. Lo que les pido, por favor, chicos, que lean, lean reforzando lo que hemos visto en este momento en las páginas 146, 147, 148 y 149. El día de mañana yo enviaré a hacer alguna de las actividades que están expuestas en estas páginas. Lo que quiero, por favor, que usted haga, reflexione, lea primero, obviamente, y reflexione sobre estos temas que los hemos ya hablado anteriormente, ¿sí? Recuerde que nosotros hemos ya hablado y estamos ya realizando otro tipo de actividades. Como les dije, el día de mañana les voy a, hoy mismo, les voy a enviar, pues, el enlace como haremos para comunicarnos el día de mañana que trataremos de hacer vía Zoom para que podamos hablar sobre este tema. Y cada uno de ustedes a turno tratarán de comentar y hablar sobre este tema y alguna duda que usted tenga. Posteriormente, haremos más clases de esta manera. Siempre, pues, enviaré el video previo, luego les enviaré el enlace y podremos estar comunicando. Recuerden, siempre serán los martes en Zoom. El día lunes en Ciudadanía tendremos siempre un video previo similar a este y luego, pues, trataremos de continuar con nuestras actividades. Espero que hayan comprendido, espero que les haya quedado claro, ¿sí? No se olvide que tienen que, por favor, leer, analizar y, pues, mañana nos vemos para hablar un poco más directamente sobre este tema. Me despido, chicos. Chao.